Formado como acto de desesperación entre Goku y Vegeta y los aretes Potara, él es la última esperanza para poder detener a Zamas. Arrogante y engreído, pero carismático y alegre, él es el resultado de la fusión de Kakaroto y Vegeta. ¡Super Vegito! Sin lugar a dudas, una fusión siempre es espectacular, y todavía más cuando se trata de la unión entre los arejines de raza pura, Goku y Vegeta. Y en esta ocasión, qué mejor que ver la versión remasterizada de Vegito Blue con una nueva escultura de cuerpo. Y vaya que para celebrarlo, esta nueva pieza trae bastantes accesorios y algunos muy grandes. Ahora bien, ya hace muchos años que salió la primera versión de Vegito, sin embargo, la tecnología ha avanzado mucho y definitivamente podemos ver las mejoras en esta nueva figura. Desde los colores hasta las expresiones, esta nueva pieza trae todo lo necesario para ser una de las mejores figuras del año. Así que no te pierdas este Out of the Box donde le haremos una revisión exclusiva a la nueva figura de Super Vegito que gracias a D.A.M. llegará a México. Las fusiones son conceptos súper interesantes dentro del lore de Dragon Ball, y casi siempre surgen para poder derrotar al enemigo en turno. Ya previamente vimos que Gogeta también surgió debido al enorme poder de Broly, y si bien son los mismos personajes, hay bastante diferencia entre Gogeta y Vegito. Ahora bien, esta nueva escultura de Vegito es mucho más posable que antes, y gracias a los accesorios puedes recrear una de las escenas más poderosas del anime, cuando logró atravesar a Zamas con su Spirit Sword. De igual forma, también viene un efecto de Kamehameha que nunca habíamos visto antes, por lo que ciertamente la pieza viene muy cargada. Y bueno, antes de seguir con la reseña, tenemos que aclarar que contamos con una muestra cuya caja todavía es un prototipo, por lo que el producto final puede cambiar sin previo aviso. Así que, sin más preludio, mejor pasemos al review. Como con todas las líneas y sublíneas de los Figures, el empaque de Vegito Blue tiene una ventana frontal que permite apreciar la pieza. Además, por adelante podemos ver una imagen de un acercamiento al torso de la fusión. Ya por la parte trasera es donde podemos apreciar los distintos accesorios y partes extra para la figura que vienen incluidos. Ya adentro podemos ver que se necesitó de algo así como blister y medio para poder guardar todos los accesorios que vienen con la figura. Algo que sobresale de inmediato es que la vestimenta de Vegito es la misma de Goku, solo que con los colores invertidos. La parte exterior es de color azul, mientras que la adentro es naranja. El traje también agrega los guantes y botas de la armadura de Vegeta, por lo que la forma final sí se podría decir que es una mezcla de los dos Saiyajines. Acercándonos más a la escultura del rostro de Vegito, podemos ver que él no cuenta con un rostro serio como tal, sino más bien uno con una sonrisa confiada. Algo muy característico de esta fusión. De igual manera, podemos apreciar que su cabello es azul brillante y se podría decir que cuenta con un acabado medio metálico. Los mechones están bastante marcados a lo largo de su cabellera y hay dos que sobresalen por encima de la frente. Las secas y los ojos también son de color azul y en esta ocasión tienen un ligero remarcado por debajo del párpado. De hecho, los labios también están remarcados de esa forma. Es ya por los lados por donde podemos ver que están los aretes Potara. Ya más abajo, podemos ver más claramente que el traje es prácticamente idéntico al de Goku, solo que con los colores invertidos. De igual forma, acá se puede notar mejor que esta es la nueva escultura que tiene divide un torso en dos partes. Las sombreras también están separadas del cuerpo para permitir mejor movimiento y ya de ahí salen los brazos que permanecen descubiertos hasta que llegamos al antebrazo donde aparecen unos guantes de color gris claro. Ah, y bueno, similar al gui de Goku, Vegeta también tiene un cinto que separa su cuerpo en la parte superior y la inferior, solo que acá ese cinto es mucho más grueso y de un azul más claro. Inmediatamente abajo aparecen los pantalones bombachos característicos del Saiyajin creado en la Tierra y es acá donde podemos apreciar mejor los distintos tonos de azul del pantalón, ya que hay varias zonas un poco más oscurecidas por el sombreado. Fuera de ese cambio de color y de los dobleces, el pantalón es prácticamente uniforme hasta que llegamos a las espinillas donde aparecen las botas de combate de Vegeta con todo y su punta color mostaza. Y pasando a los accesorios en cuestión de rostros, Vegito viene con la cara de la sonrisa arrogante, otro rostro de tensión con la boca abierta pero con los dientes unidos, otro rostro de total acción con la boca abierta y los ojos hacia el frente, y un último rostro mucho más expresivo con mechones más agitados por movimiento y los ojos viendo hacia un lado. Y además de los puños, la figura viene con unas manos totalmente abiertas, unas abiertas con los dedos no tan extendidos, una mano izquierda con dos dedos levantados, otra mano izquierda con el pulgar extendido y la derecha totalmente abierta pero con los dedos unidos, y finalmente una mano derecha con una inserción para el efecto y una izquierda a modo de mofa. Sin embargo, lo más, más, más interesante de esta pieza son precisamente los efectos de poder ya que viene el Kamehameha final que es una mezcla entre plástico translúcido azul y rayos dorados y se acomoda directamente en la mano derecha con punto de inserción. Y por otro lado está la Spirit Sword que vaya que es una mejora a la anterior ya que está enorme. Y no solo eso, sino que se puede dividir en dos partes y agregar un acople a Zamas para poder recrear aquel mítico momento donde Vegito Blue casi derrota al enemigo. Y ya para concluir, Vegito mide alrededor de 15 centímetros de altura. Pasando a las articulaciones, veamos rápidamente todo el rango de movimientos de Vegito. Ya dejado en claro el rango de movimiento de las articulaciones, podemos pasar a la comparativa y estilo de la figura. Y como con todas las piezas de Atamashinations, las mejores escenas y poses hacen uso de tu imaginación, los accesorios incluidos y los otros accesorios que tú tengas. Tal como lo mencionamos, esta es la segunda fusión que vemos con una escultura mejorada y muy pronto también saldrá una nueva versión de Picoro. Pero dinos, ¿a ti qué otra versión remasterizada de algún personaje te gustaría ver? La figura de Vegito Blue está confirmada para ser distribuida en México y su fecha de preventa será en octubre. De igual manera, todavía no hay precio definido por parte de AniMéxico. Así que asegúrate de no aceptar preventas todavía y recomendamos estar al tanto de las redes sociales oficiales. Su preventa, costo y estimado de llegada a México se anunciará posteriormente por ahí. Recuerda que Damm no hace venta al público, así que para encontrar tu tienda más cercana para cualquier figura, visita animexico.online.com y dirígete a la sección donde comprar. Suscríbete al canal para enterarte en más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para dinar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.